Una persona fallecida y dos heridas es el saldo que deja el choque entre dos vehículos de carga pesada en la vía del corregimiento Mariangola, jurisdicción de Valledupar. Los lesionados fueron trasladados a centros médicos. El fallecido fue identificado como Anderson Plata Ramos. El lamentable siniestro vial ocurrió cuando el reloj marcaba las 5 de la madrugada de este viernes. De acuerdo a la información preliminar de la Policía de Carreteras, el vehículo tipo camión de placas WOK-732, conducido por Diego Fernando Plata Ramos y el cual transportaba lácteos, presuntamente colisionó contra el camión de placas USC-160, conducido por Luis Eduardo Arguello Blanco. Los mencionados resultaron lesionados. Entre tanto, Cristian Enrique Escalante Rico, quien se desplazaba en uno de los vehículos, resultó también herido, siendo remitido al centro médico más cercano para su valoración. La cuarta persona involucrada en el siniestro, quien fue identificada como Anderson Plata Ramos, murió en el lugar del hecho debido a los diferentes politraumatismos que sufrió. Al lugar se trasladó el personal de la Policía de Tránsito, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Como hipótesis del accidente, las autoridades indicaron exceso de velocidad a la hora de conducir. ¡Suscríbete al canal!